7 a 4 en la lucha por la fortaleza a favor del equipo de los famosos. A continuación, por los famosos, una que ya pasó y ganó Nicole Renier. Y por los contendientes, una que debuta en el circuito de fuerza, Ana Parra. Concentradas, listas, 3, 2, 1. 7 a 4, la lucha por la fortaleza aquí en el circuito de fuerza. Nicole Renier empuja el vagón, también lo hace Ana Parra, que debuta en este circuito. La colombiana de Boston se lanza de cabeza y va sacando ventaja. Y ahora a poner los anillos en posición. Quinta temporada de Extranetón en Estados Unidos. Estamos haciendo historia. Más de un millón de dólares en beneficios a repartir. Y una campeona, cada uno, se va a llevar a casa 200 mil dólares. ¿Quién será? Usted puede opinar en las redes sociales. Hashtag Exatlón, E-E-U-U. Hashtag Team Famosos. Hashtag Team Contendientes. Y ya va sacando ventaja Ana Parra. Acelera, Ana, venga. Trae un buen ritmo a la colombiana. Está buscando el quinto punto de los contendientes. Lo hemos venido hablando en las jornadas previas. Los contendientes les ha costado mucho y tienen que venir desde atrás. Tienen que remontar el resultado de la pizarra. Y eso es lo que deben tratar de evitar. Hoy más en la lucha por la fortaleza que le pertenece al equipo de los famosos. Y que la han ganado de manera consecutiva dos veces. La primera lucha por la fortaleza fue para los contendientes. Y las dos siguientes para los famosos. Ya ponen la primera pieza, las dos al mismo tiempo. Ana Parra pone la segunda. Ingeniero civil en su país, Natal, Colombia. Y el deporte favorito, el baloncesto. Tiene que colocar bien esa pieza. Ana ya lo hace. Nicole Renier está trabajando la parte de la izquierda. Es la parte roja y ahora coloca la O con el acento de hexatlón. Y quedan dos piezas a Ana Parra. Una de las más rápidas en este circuito el día de hoy en la puntería. Atención. Fue una de las más rápidas armando el rompecabeza. Tanto para los hombres como para las mujeres. Lanza Ana y falla. Falla nuevamente. Falló las tres primeras hachas. Respira. Y está armando todavía el rompecabeza. Nicole Renier. Falla Ana. Casi rompe Ana. Se quedó corta. Ahora sí rompe Ana. Esa, esa, esa. Todavía quedan tres hachas. Todavía Nicole está muy confundida. Respira, vas bien. Calma, venga. Te quedan dos piezas. Tres hachas más para Ana. Estuvo cerca esa. Y después, si falla con las hachas, va a tener que buscar las pelotas. Grita Ana. La desesperación por no poder romper. Ahora tiene que buscar las pelotas. Y de ahora en más. Ya, ya, ya. Vámonos, vámonos. Ana solo buscará pelotas. Ahora tiene que lanzar Nicole Renier. Tienen que ser tiros perfectos. Rompe Nicole. Rompe Nicole. ¡Vámonos, Nicky! ¡Vámonos! Le queda una sola Nicole. Lanza. Falla Nicole. Lanza Nicole. Están parejas. Lo tiene Ana Parra. Tienen que aprovechar el tiempo. Lanza Ana. Falla. Viene Nicole Renier. Falla nuevamente. ¡Va a lanzar Nicole! ¡Falla! ¡Falla! Falla a la dos. Nicole. Espera que se quite Ana. Lanza y falla. Lo tiene Ana. ¡Lompe Ana Parra! Y el tiempo de Ana. 3-18. 7-5 la pizarra a favor de los famosos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.